Ignacio, bueno, un gusto verte nuevamente a repuesto ya, como para comenzar a dar batalla nuevamente. Sí, la verdad que sí, ya estamos de vuelta en competencia con muchas ganas, así que para hacer una buena carrera. Bueno, sabiendo que sos muy útil para el equipo, esto lo han manifestado tus compañeros, de manera que todos pensando en lo que se viene, ¿no? La vuelta será tal vez el objetivo más importante. Así es, bueno, sí lo hemos preparado todo el equipo muy bien, el objetivo principal era la vuelta a San Juan, así que bueno, ahora esta competencia de dos días y luego ya pensar en la vuelta que es lo que hemos preparado lo más importante de toda la temporada. Bueno, terminó la bronca, indudablemente que quedó con mucho dolor esto, lo que sucedió en el giro, pero de todas maneras también sirve como experiencia. Sí, la verdad que sí, bueno, una caída que me dejó fuera de la competencia, tampoco fue una grave, nada más que bueno, no me he parado de sangrar y bueno, me tuve que bajar e ir a mi casa unos días a recuperarme. Así que bueno, sí, una bronca porque nos habíamos preparado bien para el giro y quería, bueno, quería hacer un buen giro, si no era ganarlo, ayudar a un compañero que lo haga, pero bueno, ya pasó y ahora hay que pensar en la vuelta. Esta competencia, la de hoy, tres etapas, indudablemente que van a ser exigentes porque todos buscan la apuesta a punto para la vuelta. Sí, sí, seguro, hoy van a ser tres etapas, hace mucho calor y ya están todos bien preparados porque ya estamos cerca de la vuelta, así que sí, va a ser muy dura, una competencia importante. Ignacio, un gusto como siempre. Gracias a ustedes.